Debido a la tragedia de San Cristóbal, donde hasta el momento más de 30 personas perdieron la vida y cerca de 60 resultaron heridos, los tres principales partidos políticos suspendieron sus actividades proselitistas, entre ellos la fuerza del pueblo que preside Leonel Fernández. En ese sentido, Fernández Reina visitó la comunidad de San Cristóbal el pasado miércoles, donde mostró su consternación por el hecho luctuoso sucedido, el cual dijo que es una tragedia que inluta a toda la República Dominicana y agregó que médicos y enfermeras de la fuerza del pueblo continuaban colaborando con las autoridades sanitarias atendiendo a los heridos de la explosión. Y por supuesto eso provoca la gran consternación de toda la sociedad. En nuestro caso específico, la fuerza del pueblo se ha hecho presente desde el primer momento. Nuestra Secretaría de Salud, a la cabeza en la cual se encuentra el doctor Ramón Alvarado, desde el primer momento ha estado aquí colaborando, sobre todo en hospitales, en clínicas, atendiendo a las personas que fueron víctimas de esta tragedia. Este sábado el exmandatario encabezó una asamblea de los miembros del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, donde anunció una gran concentración para el 23 de septiembre en la Plaza de la Bandera para celebrar los 2 millones de miembros en el padrón de dicha organización. Vamos a hacer una gran manifestación en la Plaza de la Bandera. Ustedes dirán, y podremos hacer esa actividad al aire libre, pública, en la Plaza de la Bandera, el 23 de septiembre, a pesar de que la Junta Central Electoral ha emitido un comunicado de admonición diciendo que prohibirá dentro de los 15 días en que hizo su proclama toda manifestación pública de esa naturaleza. Paso a paso.